Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar y desactivar el porcentaje de la batería en la barra de estado en Xiaomi 12S Ultra. Para eso hay que acceder a la aplicación Ajustes y en Ajustes buscar la pestaña Notificaciones y Centro de Control. Y aquí buscamos la última opción Barra de Estado. Aquí podemos editarla y aquí podemos cambiar el porcentaje, podemos colocarlo al lado de la batería dentro del icono o, bueno, quitarlo. En este caso, como ves, el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!